El árbitro Felipe Ramos Rizo, mexicano, acaba de confirmar que la selección guatemalteca ha sido robada por la selección de Jamaica. En este video analizaremos sus declaraciones y veremos qué tan cierto fue el polémico arbitraje de la selección de Jamaica ante Guatemala. ¿Te interesa este tema? Quédate, estás en Fútbol Quetzal. Comenzamos con este video. Bueno pues señoras y señores, como bien sabemos, lastimosamente la selección nacional de Guatemala fue eliminada ante su similar de Jamaica en un partido bastante parejo en donde obviamente ambas escuadras jugaron muy bien al fútbol. Y quiero aclarar de una vez algo. En mi opinión personal, considero que la selección de Jamaica no nos ganó por un pésimo arbitraje. Sin embargo, hubieron acciones que claramente perjudicaron a Guatemala y que pudieron haber cambiado el rumbo del partido. Jamaica no necesita ayudas, pero con Kaká puede que se las haya brindado. Y no soy el único que piensa eso, y no somos los guatemaltecos los únicos que piensan eso. Ya que el árbitro mexicano Felipe Ramos Rizo acaba de decir de que eliminaron a Guatemala con un pésimo arbitraje. El exárbitro mundialista Felipe Ramos Rizo y ahora también analista de ESPN, mencionó en dicha cadena televisiva y también en su tweet el nefasto arbitraje del árbitro canadiense. La selección guatemalteca perdió ante Jamaica con marcador de 1-0. Sin embargo, más allá del gol, el cual fue 100% legal, hubieron acciones muy concretas que perjudicaron el compromiso. Además de bastantes faltas que no se marcaron a favor de la selección de Guatemala, cosa que sí se hacía constantemente con la selección de Jamaica. A través de su cuenta de Twitter, Felipe Ramos Rizo hizo conciencia sobre el arbitraje de con Kaká y mencionó lo siguiente. Citaremos el tweet explícitamente. Eliminan a Guatemala con un pésimo arbitraje. Por lo menos, un jugador de Jamaica tenía que ser expulsado y un claro penal en el minuto 91 no sancionado para Guatemala. Uno de los jugadores que Ramos Rizo mencionó que tuvo que haber sido expulsado es el caso de Kivon Lambert, ya que durante el encuentro cometió dos faltas claras que claramente tenían que ser amonestadas. Ya tenía tarjeta amarilla y cuando golpeó a Nathaniel Méndez Lang en el minuto 45, era momento de sacarle la segunda amarilla. Sin embargo, el árbitro no se dignó a sacarle ninguna falta. Minuto 45. ¿Cuánto hubiese cambiado el partido si la selección de Jamaica hubiese jugado con 10 hombres? Además, a partir de esa entrada, Nathaniel Méndez Lang jugó un poquito más resentido, por lo cual obviamente mínimo se tuvo que haber sancionado con amarilla, cosa la cual no se hizo. Además, Lambert durante todo el encuentro estuvo golpeando, y no solo él, sino también todo el combinado de Jamaica. Obviamente sabemos de que hay méritos dentro de Jamaica para estar en las semifinales. Sin embargo, considero que el arbitraje fue nefasto, ya que no se marcaron todas las faltas necesarias ni se sancionaron de manera correcta. En un partido en donde hubieron más de 15 faltas a favor de la selección guatemalteca, 15 faltas que cometió la selección de Jamaica, y no pudo haber más de 5 amonestados para la selección de Jamaica, ni una sola roja, esto es más que sospechoso. Y cabe resaltar también que jugadores como Pedro Altán se resintieron físicamente debido al juego sucio que tuvo la selección de Jamaica. ¿Y en algún momento el árbitro canadiense hizo algo para sancionar esto más allá de las tarjetas amarillas? No, simplemente decidió que corriera el encuentro, y en ningún momento ningún jugador de Jamaica se vio perjudicado por las tarjetas amarillas que tenía. Además, Ramos Rizzo señaló que había un penal clarísimo para la selección guatemalteca, penal que le cometieron al jugador Rubio Rubín. Penal el cual no fue sancionado, que cabe resaltar que fue un encontronazo entre Rubio Rubín y el defensor jamaiquino, donde el jugador de Jamaica jamás hace un esfuerzo por llegar al balón, únicamente arremete en contra del jugador Rubio Rubín. Para mí, en mi opinión personal, también me parece un claro penal, y el VAR ni siquiera existió. Antes de continuar con este video te invito a que te suscribas a mi canal, si te gusta mi contenido, por favor suscríbete, y no lo digo yo, lo dice Luis Fernando T. Jóvenes de Fútbol Quetzal, inscríbanse en el canal y síganle la huella, aunque no estén de acuerdo, adiós. Suscríbanse, así llegamos a los 100,000 suscriptores. Apoyen esta bella comunidad y lleguemos a esa plaquita de plata que tanto queremos en este canal. Drew Fisher, árbitro canadiense. Ese es el nombre del árbitro que pitoy a Guatemala. ¿Tal vez se sintió molesto porque Guatemala pasó por encima de Canadá en la fase de grupos? ¿Acaso el VAR no sabía qué podía avisarle a este árbitro que estaban sucediendo cosas extrañas? ¿Que había que apelar por una tarjeta roja? ¿Por qué tanto favorecimiento a las selecciones caribeñas? Contra Guadalupe vivimos lo mismo. Ahora, contra la selección de Jamaica, más de lo mismo. ¿Hasta cuándo con CACAF vas a dejar tus mafias? ¿Hasta cuándo vas a calmar ya de una vez por todas tantas veces que has hecho de que selecciones de todo el continente se vean perjudicadas? De toda la confederación se vean perjudicadas. Sin duda alguna, esta es una muestra más de que los intereses de la CONCACAF están por encima en cualquier competencia. Y Drew Fisher hoy fue la cara de un evento más organizado por la CONCACAF. Las críticas de Felipe Ramos, por supuesto, que hicieron cambiar la percepción de muchas personas. Sin embargo, muchos no están de acuerdo con las declaraciones del exárbitro mexicano. Algunos de los detractores suponen que el penal no fue lo suficientemente claro o que los jugadores amonestados simplemente fueron más piadosos a partir de que recibieron la tarjeta amarilla. Lo cierto es que si se hubiesen sancionado correctamente las faltas y probablemente también el penal, el partido hubiese cambiado. Y no digo que a favor de Guatemala, ya que Jamaica estaba jugando un muy buen partido. Pero si hubiese cambiado y hubiese sido una historia mucho más emocionante que un partido en donde claramente se ven las intenciones de una organización. Esperemos que con esto recapacite la CONCACAF. Y por supuesto también que la Fedefut ponga manos a la obra. Que pida por favor mejores arbitrajes cuando le toquen sus partidos. Porque lo del arbitraje en contra de Guatemala es nefasto. Primero contra Guadalupe, contra Cuba también sufrimos. El único partido en donde no sufrimos tanto fue contra Canadá. Sin embargo, este partido contra Jamaica ha sido uno de donde más se ha sufrido. Y vaya que manera de sufrimiento la que nos han puesto los arbitrajes en esta Copa. No quiero agarrar como excusa el arbitraje. Y yo estoy consciente de que Jamaica fue superior en muchos momentos del partido. Sin embargo, insisto. Si se hubiesen sancionado bien las faltas, ¿habría cambiado el partido? Entramos en la conciencia muchachos y démonos cuenta que tenemos que exigir arbitrajes justos sea cual sea el marcador. Así hubiésemos perdido 4-0. El arbitraje estaba siendo nefasto. Antes de despedirme de este video, quiero enviarle un saludo a todos los miembros del canal. A Jorge Roblero, Daniel SP, Jaime Leiva y a Tus Estudio, Edwin Solano, Héctor Zúñiga, Lugares y Locuras de Guatemala, Miguel Ángel Pérez, Raza GT, Estuardo Cotto, Pasión 502, Top Notch Roofing y César DJ Gutiérrez. Un fuerte abrazo para todos. Gracias por ser miembros del canal de Fútbol Quetzal. Pero bueno, déjame a vos tu opinión en los comentarios. ¿Qué opinas sobre este tema? ¿Hizo bien el árbitro canadiense? ¿Lo hizo mal? Quiero saber tu opinión en los comentarios. El día de mañana también tendremos más videos. Así que te invito a que te suscribas y que activas la campanita de notificaciones porque tendrás más información de la Copa Oro y de la Selección Nacional de Guatemala. Ahora sí, nada más para agregar. Solo pidiendo que me sigas en mis redes sociales Fútbol Quetzal en Facebook y en Instagram. Se despide Fabricio Guzmán del canal Fútbol Quetzal. Y nos vemos en la próxima con un nuevo video. Hasta pronto que Dios los bendiga. ¡Suscríbete al canal!